Estos son los resultados de la fecha 1 de los grupos C y D de la Eurocopa 2020 Inglaterra 1, Croacia 0 Raheem Starling marcó al minuto 57 Austria 3, Macedonia del Norte 1 Stefan Leiner marcó al minuto 18 Goran Pandet marcó al minuto 28 Michael Gregorich marcó al minuto 78 Marko Arnautovic marcó al minuto 89 Países Bajos 3, Ucrania 2 Wegorz marcó al minuto 58 Andriy Yarmolenko marcó al minuto 75 Roman Yarenchuk marcó de cabeza al minuto 79 Denzel Dumfries marcó de cabeza al minuto 85 Así que danos los grupos Dale like y suscríbete Y recuerda que estaremos subiendo todos los goles de cada fecha Todos lados hablábamos del